mis queridas generalas y generales muy buen día hoy hay un blog fallido de este lado porque salí para hacerles el blog del día salió y a trabajar como iba a cierta distancia de mi casita pensé en grabarles todo el trayecto y todo lo que pasar en el día pero digo que es un blog fallido porque para completar se nos quedaron las llaves dentro del vehículo después de llegar al proyecto antes de terminar el proceso de registrarnos porque hay que registrarse primero para que nos den este haití de contratista y eso y entonces ya podemos pasar al área de trabajo pues en medio de ese sol horrible se nos quedaron las llaves las dos llaves dentro del vehículo y tuvimos que pues comenzar a abrirlo ahí como pudimos logramos abrirlo de todas maneras esto nos complicó un tanto el día y se convirtió el día en mucho menos tiempo de todas maneras repito pues decidí grabarles por qué la intención hoy era entre blog darle las gracias a los 50 primeros 50 suscriptores mis primeros 50 suscriptores que lo aprecio como si fuesen un millón porque eso es lo que me ha incentivado a seguir con el canal estoy sumamente agradecida de que lleguen a ver mi contenido yo espero que de aquí en adelante sean fieles al canal y les guste el trabajo que yo estoy haciendo muchísimas gracias nueva vez por ser parte de este proyecto pues lamentablemente el vídeo va a ser cortito sólo pasé porque quería darle las gracias y explicarle cómo ha estado el día ya son las 12 y 13 del mediodía y todavía no hemos podido comenzar a trabajar por ende pues va a ser un poco complicado así que decidí darles el saludito y las gracias nueva vez por apoyarme nos vamos a ver un poco más tarde cuando salga de aquí no importa la hora que salga tengo otros vídeos que tengo que subir y recuerden que les tengo un review que quiero que se lo disfruten y eso va a ser también probablemente mañana porque a veces las cosas no salen como uno quiere de todas maneras mi disposición es de mantenerme tranquila serena y sacar lo mejor del día aplico el no tiempo y luego le voy a hacer un videíto sobre lo que es el no tiempo es una técnica que me enseñó un querido amigo es muy efectiva siempre que yo la aplicó funciona perfectamente y muy agradecida de haber aprendido esas cosas en la vida porque esas son las cosas que me mantienen en los momentos que uno parece perder la calma muchísimas gracias nueva vez que su día no tenga las complicaciones que ha tenido en mi vida si las tiene pues mire haga lo que yo estoy haciendo mantenerse serena me tomé un trayito de agua fría en este momento mi compañero está por ahí si lo ven organizando las herramientas para poder entrar tenemos hoy un trabajo sumamente complicado en un trabajo que requiere de mucha concentración porque es peligroso vamos a trabajar con un equipo que bueno ya ha habido hasta explosiones provocadas por este equipo cuando se están haciendo los ajustes así que tenemos que estar sumamente calmados relajados enfocados pero todo va a salir bien muchísimas gracias tengan buen día bendiciones y siempre hacia adelante bye y Gracias.